Bueno, el primer factor que ha estado afectando en el avance de los trabajos ha sido el clima. Estos últimos días que ha llovido se ha tenido que suspender los trabajos y eso viene a restarle tiempo al avance del proyecto. El otro factor también es la visibilidad. Se está trabajando las 24 horas del día, sin embargo, y en horas de la noche, a pesar de que hay equipo de iluminación de este lado, se pierde control de, por ejemplo, los cables de la tensión que están junto al puente y también del comportamiento del terreno en el área de rendimiento. Eso hace que sean un poco más cautos en el ritmo de avance durante la noche. Hasta el momento va a un 70% de avance en lo que es la instalación del puente. Este 70% incluye no solo el ensamblaje y lanzamiento del puente, sino también todos los demás trabajos que tiene que hacerse, incluyendo la reconfiguración del terreno en el extremo sur, que es donde el puente se va a sentar y hay que volver a hacer algunos cambios en el asfalto para que el tránsito de los vehículos sea suave y regular. Bueno, esperemos que el día lunes esté habilitado este puente, ¿verdad? Tenemos el fin de semana para terminar de entregarlo ya con todos los trabajos que tienen que hacerse y ya es el Ministerio de Comunicaciones el que decida. De nuevo, dos carriles van a estar funcionando, uno en cada dirección, velocidad regulada y ya depende a partir de ahí del Ministerio de Comunicaciones en cuánto tiempo más se van a terminar los trabajos finales en el área para que se habilite el paso nuevo. Bueno, es difícil determinar la cantidad de vehículos que van a circular, pero hay que tomar en cuenta que por acá va a estar pasando únicamente transporte liviano según las últimas indicaciones del Ministerio de Comunicaciones. La cantidad diaria, pues habría que ver qué es lo que arrojan los estudios de ese ministerio en cuanto al flujo vehicular. El transporte pesado va a continuar usando las rutas alternas que hasta el momento se han habilitado, a menos que se decida de otra manera. Para ello, por favor, que estén atentos a las comunicaciones de ese ministerio. Gracias.